Hola, hola mi gente hermosa, mi gente bonita, ¿cómo están? De todo tipo de melenas, le quiero mandar unos saludos especiales, cálidos y amorosos a quienes siempre están por aquí, María Camila, Sofía, Ojitos de Papel, Julieta, Marilu, Kevin, Abraham y a todos los demás que se van reuniendo, si por ahí se me olvidó alguien, no es personal, te pido una enorme disculpa y te prometo que en el próximo video te voy a saludar, claro que sí, ¿cómo de que no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy muy contenta porque ya vamos a tener una nueva mascarilla casera de reparación que me encantó, es súper, súper, ultra completa y además es una mascarilla que puede utilizar especialmente la gente que tiene muchísimos procesos químicos, o sea, esto levanta tu cabello porque lo levanta, también funciona, ustedes me preguntan mucho, funciona muchísimo también como para antes de la decoloración y después de la decoloración, inmediatamente después de un tinte, para la gente que utiliza muchísimas herramientas de calor, también súper funciona, para la gente que se hizo base permanente y que tiene alasteado permanente también funciona muy bien, en esos últimos dos casos no te digo que lo va a revivir porque son procesos bastante agresivos, pero sí te va a ayudar bastante. Antes de empezar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación y dale like. Vamos a necesitar únicamente tres ingredientes, está facilísimo, necesitas un tercio de taza de arroz, una y media taza de agua y una cucharada de tu acondicionador. Aquí sí te voy a recomendar que de preferencia utilices un acondicionador que sea como más hidratante para equilibrar. Esta mascarilla te va a aportar muchísima reparación, también te va a aportar hidratación y si quieres que de una vez tenga un poco de nutrición, bueno, agrégale una cucharadita nomás, una cucharadita de tu aceite favorito. Con estas porciones que te estoy compartiendo te alcanza para hasta tres aplicaciones, si tienes el cabello muy largo, como la hermosísima bella dueña, quizás te alcance nada más para una aplicación. No se diga más, vámonos con la receta. En una olla pequeña pon seis cucharadas de arroz blanco, no es necesario que lo enjuagues, vas a agregar una taza y media de agua y lo vas a calentar a fuego bajo. Muévelo constantemente. Lo vas a dejar aproximadamente 25 minutos o hasta que el arroz esté súper suavecito, pero que todavía tenga agua. Mira, si es bien importante que todavía tenga agüita, ¿sale? Si es necesario ponle un poco más de agua. Y listo, se va a ir directamente de la ollita a la licuadora. Ahora vamos a agregar acondicionador. Yo elegí este que es súper hidratante para equilibrar. Me encanta. Una cucharada es más que suficiente. Si quisieras agregar un poquito de aceite, este sería el momento. También vamos a agregar un chorrito pequeño de agua para dar consistencia y directamente a la licuadora. La mía se tomó un rato porque está viejita, pero si tu licuadora es muy potente, quizás te puedas cerrar justo este paso que estoy haciendo, que es colar esos pequeños, pequeñísimos grumitos que quedaron. Y nos va a quedar una cremita así. Todavía se alcanzan a ver un poquitito de grumos, pero el arroz quedó tan suave que la verdad es que se deshacían al tacto. Mira la consistencia, la cremosidad. Listo, ahora vamos a aplicarla con el cabello bien limpio y húmedo. Con este movimiento que me encanta porque hace que penetre mejor. Y además, si la aplicas luego, luego la mascarilla va a estar tibiecita. Entonces, eso va a ayudar a que penetre todavía mejor. Y ahí te va un truquito ganador, chicas rizadas y onduladas para cuando apliquen mascarillas de reconstrucción. Van a dividir los mechones en dos y van a hacer el mismo movimiento que si fuera una trenza, pero únicamente con dos mechones y esto va a ayudar a entrenar el cabello. Así en toda la cabeza. Vamos a poner un gorrito térmico de aluminio o una bolsa de plástico para generar un efecto invernadero. Y encima de esto yo me puse un gorrito térmico de semillas que además trae aromaterapia. Me encanta lo calientas en el microondas dos minutos. Y esto nos va a ayudar a aprovechar mucho mejor los beneficios de nuestra mascarilla. Lo vamos a dejar 15 minutos. Vamos a enjuagar con abundante agua tibia y vamos a estilizar como de costumbre. Y pues estos fueron los resultados. Miren, sí me gustó. Me gustó muchísimo. La dejé actuar únicamente 15 minutos. No más. Es muy potente. El arroz tiene muchísimas propiedades. ¿Cada cuánto puedes utilizar esta mascarilla? Si tienes el cabello saludable, como es mi caso, yo diría que no la utilices más de una vez al mes. ¿Ok? Es potente. Si tienes el cabello muy maltratado, la puedes utilizar dos veces al mes sin ningún problema. Si eres de las personas que tienen melenas con altas necesidades y alto gusto por la proteína, te diría que pruebes a lo mejor dos veces por mes. A ver qué tal. ¿Ok? ¿Qué productos utilicé? Me hice un low poo con el shampoo de la misma línea Petal Fresh de citrus y aloe para equilibrar. El acondicionador que utilicé para preparar la mascarilla fue el citrus aloe vera. Estilicé con activador de rizos Cantú, gel Cantú, aguacate y listo. Eso fue todo lo que utilicé. La verdad es que me gustó. Me encantó esta mascarilla. Te recomiendo que la utilices con el cabello bien limpio para que aproveches todos los beneficios. El gorrito térmico que utilicé también me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Es un gorrito térmico de semillas. Trae aromaterapia. Lo calientas en el microondas de uno a dos minutos. Te aplicas el gorrito de aluminio que además va a ayudar a atrapar el calor como mucho más tiempo, de manera mucho más efectiva. Y mientras lo traes puesto, me encanta porque uno, traes las manos libres. Y dos, el olorcito. O sea, me gustó mucho cuando llegó Cavito. Me dijo, oye, la casa huele delicioso. ¿Qué hiciste? Y yo, no. Bueno, pues calenté mi gorrito. Mi gorrito térmico de semillas de aromaterapia. Y eso fue todo. Todos los productos que utilicé los puedes encontrar en nuestra tiendita. Acuérdate www.latienditadelumina.com. Claro que sí. La tiendita que puse con tanto cariño para ustedes. Me gustaría muchísimo que si haces esta receta, por favor, te tomes una foto con los resultados. Y me la compartas por Instagram para que esta comunidad se siga nutriendo, se siga inspirando con nuestros cambios. Claro que sí. Por favor, escríbeme aquí abajo si tú ya conocías esta mascarilla, si te tomo por sorpresa. Y si ya la conocías, ¿cómo te fue? ¿Cómo la preparaste tú? ¿Qué le agregaste? ¿La hiciste así tal cual o le agregaste alguna otra cosita? También te voy a pedir que por favor me escribas si te gustaría que probara alguna otra mascarilla, pues para que esta comunidad, como siempre te digo, nos nutramos, conozcamos más truquitos, más cositas. Claro que sí, como de que no. Te voy a dejar aquí mi Instagram para que nos acompañemos todos los días como nos gusta. Te voy a dejar aquí mi TikTok. Te voy a dejar aquí mi corazón. Te voy a dejar muchos, pero muchos, pero muchos, pero muchos besos. Nos vemos en el próximo video. Chao. Gente hermosa, traté de hacer esta receta como mucho más corta, como mucho más práctica, porque en otros videos me han puesto que hablo mucho y la verdad es que sí. Sí hablo mucho porque me encanta platicar con ustedes, porque yo vengo aquí a este espacio a compartir con ustedes. O sea, claro que les comparto truquitos, claro que les comparto recetas, pero parte del placer de yo sentarme aquí a compartir es platicar con ustedes. Entonces, voy a tratar de hacer las recetas mucho más prácticas, pero no voy a dejar de hablar porque yo tengo una necesidad de hablar, de compartir, de comunicar, de cotorrear con todos ustedes. Entonces, a quien no le guste que hable mucho, tienen dos opciones. Uno, adelantarle a la parte de la receta. O dos, encontrar un canal que cumpla todas sus expectativas y todo lo que ustedes esperan de un canal en donde alguien no hable, que simplemente vaya al grano y listo. De todas formas, quisiera recalcar que estos videos yo los hago con muchísimo cariño para todos ustedes y con muchísimo disfrute. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.